Queremos mandarle toda nuestra solidaridad a la familia Zuluaga de Alba por el fallecimiento de la niña Mariana, de la institución educativa Antonia Santos. Queremos decirle que en nombre de mi familia, en nombre de todos los funcionarios, en nombre de sus amigos, de los malamberos, queremos decirle fortaleza, que sea Dios el que tome todo control y decirles que aquí estamos, que aquí estamos ofreciendo hoy este respaldo y pidiéndole a la comunidad que no dejemos impune este hecho. Repudiamos todo acto de violencia contra nuestros jóvenes, contra la comunidad del municipio de Malambo. Queremos pedirle a ustedes que cualquier información que nos dé para capturar a estas personas que le quitaron la vida a esta joven, a Mariana, va a ser de suma importancia para la policía, va a ser de suma importancia para todas las fuerzas que hoy se están uniendo para dar la captura. Y nosotros hoy ofrecemos una recompensa de 10 a 20 millones de pesos. Cualquier persona que nos den información para capturar a estos delincuentes. De parte de la alcaldía le vamos a brindar todo el apoyo psicotécnico. De parte de la alcaldía le vamos a brindar todo el apoyo psicológico con la comisaría de familia, con el ICBF, con programa social. Toda la institución va a apoyar a la familia de Mariana. Queremos decirle a todos los malamberos, vamos a unirnos para buscar a estas personas. Vamos a unirnos para hallar a los responsables de la muerte de Mariana.